Bien, seguimos pues, ahora nos vamos con la rifa de una vaquilla Seguimos invitando Seguimos invitando pues, ya que en estos momentos vamos a regalar una vaquilla A todas las personas, seguimos invitando Para que aquel que no tenga un boleto, participe en la rifa de una vaquilla Así es que Benito pasa por tus boletos y aquí te los están regalando Solamente están participando todas las mochilas, vaquillas, balones Que papelerías Tupaco traen para todos ustedes Así es que vayan acercándose por este lado y nos vamos con la rifa de la vaquilla Iniciamos, iniciamos con la siguiente rifa Así es que un niño, un niño Y está un niño por este lado, el de la mano santa A ver Al tercer número, ya saben que al tercer número sale ganador Así es que iniciamos Uno, uno nada más Y el primer boleto descartado es el 4553 Ese es el boleto descartado Vamos con el siguiente boleto Es el 4510, ese boleto también está descartado Y seguimos con el boleto ganador A todas las personas Pónganse atentos A todas las personas Los invitamos porque el siguiente ganador de una vaquilla Es el 4769 Este boleto tiene que estar por este lado Ya que se repartieron el día de hoy Mira, una señora es ganadora de una vaquilla Así es que Papelerías Tupaco agradece tu preferencia Y en estos momentos Se va la vaquilla Se va una vaquilla Para una señora Así es que A todas las personas Que aún no han recibido su boleto Aún tenemos infinidad Para regalar Así es que todavía quedan Dos, cuatro, seis, ocho Como diez mochilas Diez mochilas Quedan cinco balones Y morralitos Ahí A ver Vamos a hacer un juego ahora Para todos los niños Para todos los niños Vamos a regalarles Se van a obsequiar unos morralitos A ver Vamos a buscar dos parejas Tres parejas Es para bailar Tú quieres participar ¿Quién más? Este también Otro niño A ver A un niño Que se sepa Una canción Un niño Al niño Al niño que se sepa Una canción Le vamos a regalar Un balón de fútbol A ver A un niño Que sepa cantar O que cante Un pedacito De alguna canción O una niña Tú quieres participar A ver Aquí está un valiente La que tú te sepas A ver Ese es maníaco 2014 Los controles Si a ti te encuentran Que me la paso de loco Tú me amas Yo te amo Dime si me equivoco Se me prende el foco Imaginas Varias cosas Como tú Mi reina Arriba Mal cosa Volando entre jardines Nos incita Niña Mi reina Le entregamos Le entregamos Un balón A este valiente Que se animó A cantar Y ahora A un niño A un niño Que se sepa Una parte De una Una niña Porque ya participó Un niño Una niña A ver Una niña Que sepa Una poesía Una parte Nada más O Quien quiera cantar A ver A esa niña Le vamos a regalar Le vamos a regalar Vamos a regalarle Una libreta A ver Una libreta Regalamos una libreta ¿Con qué más? Con un Que quieran Bailar ¿Tú quieres bailar? A ver Músico Contamos Pero tienen que ser Dos parejas A ver Otra pareja Por aquí Otra parejita A ver Busca tu pareja A ver Vamos a ver ¿Tú quieres bailar? No A ver Mira Una madre De familia Se quiere llevar A su casa Una vajilla Así es que La que usted guste Muy buenos días Le voy a necesitar Una bonita Poesía de mis tiempos Cuando ya era niña A ver Espero que le guste Soldadito Soldadito ¿De la guerra Viene usted? Sí Sí señora De allá vengo ¿Por qué lo pregunta usted? Pues se ha visto a mi marido En la guerra Alguna vez Si lo ha visto No lo ha visto Díganme las ellas No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto No Ajá A ver A ver Te Lo que está Me ayuda es antirubio Vestido de coronel Y en la punta de la estrada Llega un pañete Que no volvés Cuando niña Cuando niña Mi niña Por las señas Que me ha dado Su marido muerto es Y en el testamento Ha dicho Que me case con usted Eso sí que no lo hago Eso sí que lo haré Siete años lo he esperado Y otros siete esperaré Estas niñas que tengo Con quién Con quién las dejaré Una en casa De doña Juana Y la otra En casa De doña Inés Y la más chiquitita Que tengo Conmigo La dejaré Para que me lave Y me planche Y me haga de comer Mire usted Mire usted la picarona Mire usted la picarona Porque la poesía Para usted No para mí Si se supo defender Siendo yo Tu amado esposo Usted Mi amada mujer A la patria Ante el recuerdo bendito De aquella noche sagrada Ante la patria arrojada Arrojada Ante la dulce memoria De aquella hora Y de aquel día Yo siento en el alma mía Algo como la otra Yo siento que broten flores El huerto de mi casura Que siempre entre la espesura Es trompa de una canción Y al sonoro ardiente Murmurrarle cada nota Yo siento algo grande Que brota Dentro de mi corazón Bendita noche de gloria Que así mi espíritu agita Bendita entre las benditas Noche de la libertad De que en el triunfo Cresor de la independencia Dejo libre la conciencia Rompiendo la oscuridad Yo te amo Y al acercarme En este altar de victoria Donde la patria y la historia Contemple nuestro placer Yo vengo a unir al tributo Quien darte en mi pueblo O sea Juana Mi canto de mexicana Mi corazón de mujer Era Maguea ¿Qué tiene la Catarina Rodríguez Silva? Ahora otra madre de familia Que estaba a gritar Que participe Cuando eran niñas Son hombres Y yo Fíjate Tengo 52 años Y me acuerdo De la policía Que me dieron Mis maestros ¿Sí? ¿Sí? Bueno Voy a echar otra 24 de febrero Fecha grande y luminosa El patriático Cogedor Lo dedico por entero Mi nación rica y hermosa Mi enseñanza tricolor Mucho abrazo Muchas gracias Muchas gracias No se me trata bien Dice Mira La sirena La sirena se embarcó En un buque de madera Como el tiempo le faltaba No pudo salir a tierra A medio más se quedó Cantando la pintenera Mi sirena es cosa rara Hecha por supervivencias Muchos quieren encontrarla Para mirar su presencia Ella vive ocultada Entre las aguas silencias Conocí la embarcación Que el rey de Italia Que era su patrón El que la dirigía Que fue Cristóbal Colón Que salió de España Un día Ese mi hijo nació El 12 de octubre Cumplió 15 años Entró 16 años Mi hijo Que se mueve Ese Para Cristóbal Colón Pero no lo quise poner Me quise Me quise poner el nombre De su papá Dice Dice Mami Porque él no me pusiste El nombre Que yo descubrí América Que nací mero El 12 de octubre Que era Día de la nace ¿Verdad? ¿Sí? Y me da mucho gusto Estar con ustedes Hoy salgo Hoy me voy La morena del guamuche Que vivía ahí Hoy se va No me viva tapando Si no puede De repente Aquí en hoy Yo soy como La agua del mar Que hoy Ay gracias Me lleva un bello recuerdo De la familia Mientras Tengo un fuerte aplauso La última La última Soy costeña y no lo niego Mi semblante lo dirán Soy de esas tierras preciosas Onde existe esa gemar Donde hay mujeres hermosas Siempre su carta cabal Soy de ese rincón llamado Pino Tepa Pino Tepa Pino Tepa Nacional Pero lástima que no soy de aquí Soy de Coyante Soy de Coyante Puro Coyante Grande Tepa en Oaxaca Sí, sí Coyante Agua, limón y papaya Agua, limón y papaya Coyante Coyante Nunca falla Bien Continuamos con la siguiente rifa Y un aplauso para la señora Y un vaso de agua también por favor Vamos a continuar con la siguiente rifa Y le pedimos a todos los niños Que pongan mucha atención Porque en estos momentos Nos vamos Con la mochila Una mochila Una Converse Una mochila Converse Así es que Aquí está la siguiente mochila Para todos los niños Y Niñas Permítanme ¿Estás listo? Y nos vamos con la siguiente rifa Así es que A los tres números Sale premiado Ya Nos vamos con la siguiente rifa De esta mochila Con un costo aproximado De 500 pesos Así es que Papelerías Supaco Y el primer boleto A ver A todos los niños Le pedimos Que por favor Pongan mucha atención Porque el primer número Es descartado El número 4519 4519 Queda descartado Nos vamos con el siguiente número Y el siguiente número Es el 4757 También queda descartado También queda descartado Y nos vamos con el número ganador En este momento Viene llegando El número ganador Y así es que La señora que entrega los premios A ver A ver Que el número ganador Y la señora que entrega los premios Y la señora que entrega los premios Y la señora que entrega los premios A ver A ver A ver A ver A ver A todas las personas que estén sentaditas Aquí los proveedores de Printafor Van a obsequiarle Algunos regalitos Así es que A todas las personas que estén Así es que A todos los niños que estén sentaditos Se les va A ver Entonces Iniciamos En lo que los proveedores De Printafor Y de Sharpie Entregan sus regalitos Voy a escoger el siguiente Regalo para la rifa Así es que A todos los niños Así es que Vamos a iniciar Con la rifa De esta mochila Bien Entonces nos vamos Con la siguiente Rifa Y el que resulte Ganador O ganadora Va a pasar a la mesa A escoger Su regalo Así es que Está mucho más fácil Y mucho más Y mucho más Bien para todos ustedes Así es que Nos vamos Con la siguiente Rifa Si es que no hay más Personas que vengan Llegando El primer número Descartado El primer número Descartado Es el Cuatro mil Quinientos Cuarenta y uno Ese número Ya no sirve Nos vamos con el Siguiente número Y el siguiente número El siguiente número Es el Cuatro mil Ciento Cuarenta y nueve Ese boleto Queda descartado Y nos vamos Con el último número Y ganador Aquí Les voy a decir Quien es el ganador Al boleto Cuatro mil Setecientos Cuarenta y cinco Es el ganador Y pertenece Alejandro López Martínez A ver Este niño es el ganador Así es que Tú escoge lo que Tú quieras Y se ve Sigue por el balón Pasa por la fotografía Aquí Así es que Continuamos Continuamos A ver Quiero ver Así es que Ya se está terminando Queda solamente Un balón Un balón Y varias mochilas Así es que En unos momentos más Estaremos Ripando las dos bicicletas Y un Xbox One Que Papelería Subaco Trae para todos ustedes Gracias por su preferencia Y nos vamos Con la siguiente Ripa Y Noche Ahora nos vamos Vamos Nos vamos Al quinto número Es el ganador Así es que Quien tenga boletos Por favor pongan atención Porque Muchos vienen El primer número Descartado El primer número Descartado Es El número Mil cuatrocientos diecinueve Y pertenece América Yanet De Peñas Negras Ese número Queda totalmente Descartado Y nos vamos Con el próximo El próximo número También queda Descartado Ah no Este no Esta es la Perfecto Vamos con el segundo Número El segundo número Es Siéntense El siguiente Número Es el Tres mil novecientos treinta Y también está Descartado Y pertenece A Marcela Guzmán Ávila Si está por aquí Tiene Un premio Pero si no No Entonces nos vamos Con el tercer Número El tercer Número Pertenece Perdón El tercer Número Es el dos mil Noventa y nueve El dos mil Noventa y nueve Es descartado Así es que nos vamos Con el Siguiente Número Ese es el Cuarto Número Y el cuarto Número Es el Tres mil Ciento trece También queda Descartado El número ganador El número ganador El que se lleva Esta bicicleta Es el Tres mil Ciento tres Y pertenece A Patricia Y López Hernández De San Andrés Guaxpaltepec Y en este momento Le vamos a marcar Y en estos momentos Le estamos marcando A Patricia López Hernández De San Andrés Guaxpaltepec Si no contesta Si no contesta Nos vamos A otro número O no Y creo que le vamos A volver a llamar Porque Vamos a intentarle Nuevamente Así es que Así es que A Patricia López Hernández Vamos a marcarle Nuevamente Ella es de San Andrés Guaxpaltepec La conoce Mira Ya la conocen Por aquí Así es que No contestó ¿Qué hacemos? Bueno Ella se lo ganó No Ella se lo ganó Ella se lo ganó Sí Que se le entregue Hay que avisarle Nada más Bueno Esta bicicleta Se va hasta San Andrés Guaxpaltepec A Patricia López Hernández Ella vive En En calle Ignacio Allende Sin número Así es que Así es que Nos vamos A ir Con el siguiente Regalo Que es una bicicleta Muy bonita Es una Black Panther Así es que Vamos Hacerle la última Llamada A esta Ganadora accounts Hace Hacerle la última En En Hacerle la harder Hace Hace Hacerle la Hacerle la Hacerle la Hacerle la Hacerle la Nos vamos con la siguiente rifa Y esta es una bicicleta Este es el próximo regalo Así es que iniciamos al quinto número Al quinto número se va esta hermosa bicicleta Iniciamos con el primer número El primer número descartado Es para Tania Lisset Sánchez Juárez De San Sebastián Iscapa Así es que puede pasar por una playera a Papelería Zopaco Y nos vamos con el siguiente número descartado Y el siguiente número es el 4741 4741 Y pertenece a Francisco García Tornet Entonces Si están por aquí pueden pasar por su playera Y nos vamos con el tercer número descartado Y el tercer número descartado es el 4024 Nery Guadalupe López Montaraz Bueno si está aquí tiene acceso a una playera Si porque es descartado Nos vamos con el cuarto número El cuarto número descartado El cuarto número descartado para este regalo es el 463 Para Blanca García Damián Si se encuentra por aquí también puede pasar por su playera Y nos vamos con el tercer número descartado Y nos vamos con el número ganador para esta hermosa bicicleta Y veamos Vemos cómo se está moviendo todo Si En estos momentos sale el número ganador El número ganador El número ganador Yosua García 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 se va hasta Santa María Yosocani, igual no nos contestan por estos rumbo a lo mejor por las lluvias pero nos vamos con el siguiente número bueno bueno con Joshua con Joshua García Garcés ah bueno le hablamos de la gran rifa que se está llevando a cabo aquí en Pinotepa Nacional de Papelería Zupaco y acaba de ganarse una preciosa bicicleta así es que la felicitamos desde Pinotepa Nacional ya que en estos momentos es ganadora de una bicicleta así es así es que su número por favor me trae el número para que se le pueda entregar esta bicicleta su número es el 1583 así es así es estamos 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 ubicados aquí en Tercera Oriente a un costado de donde era antes Zapaterías Montserrat perfecto perfecto bueno si traemos boletos pásenle por este lado que la gente ya está desesperada por ver quien se lleva esta preciosa bicicleta bueno aquí la mire se trae su plencial de lector muy bien y nos vamos con el con el premio número uno y este premio es un Xbox One con un costo aproximado de ocho mil pesos así es que con un costo de once mil pesos así es que pongan mucha atención a todas las personas a todas las personas nos vamos con el primer premio con el primer lugar y es un Xbox One así es que a todas las personas que tienen boletos les invitamos a que se den cita aquí ya que si sale su boleto ganador perdón no sale ganador les van a regalar una playera nos vamos con el primer número de la última rifa igual son cinco números y el primer número descartado el primer número descartado es el 318 318 igual es de San Andrés Guaspartepec o Dalis Gallegos Así es que queda totalmente descartado que si se encuentra por aquí es acreedora a una playera nos vamos con el segundo número con el segundo número descartado y el segundo número es el 4947 4947 número descartado y ese es para el barrio de Yutaku si hay alguien por aquí se lleva su playera entonces nos vamos con el segundo número el segundo número tercer número perdón el tercer número el tercer número descartado es el 1039 es para Jonathan Peña de San Felipe Chayucos igual queda descartado este número y nos vamos con el cuarto número el cuarto número es el 2138 queda descartado también es para de Ángel Alí Sánchez González así es que nos vamos con el número ganador de esta última rifa el último el último boleto ganador nos vamos con el boleto ganador del Xbox One y también lo lleva de regalo juegos y de regalo lleva tres juegos así es que el boleto ganador el boleto ganador para esta ocasión es el boleto ganador a esta ocasión es el número que mano de este señor para Maribel Marín García el número es el 172 y pertenece a Maribel Marín García de San Juan Colorado todos todos para se fueron a las poblaciones muy bien el el número ganador es 172 y pertenece a Maribel Marín García de San Juan Colorado bueno bueno Maribel Maribel Marín García de San Juan Colorado Maribel Marín García bueno mire hablamos de papelería Zupaco y su boleto ganador es el 172 así que es el boleto premiado y se lleva usted un Xbox One así es que la invitamos a que pase por su premio aquí a Piroteta Nacional si de hecho puede venir mañana o pasado cuando te guste perfecto debe de traer su boleto si es el número 172 0172 gracias gracias a usted por participar y por comprar en papelerías Zupaco un aplauso muy bien y es así como papelería Zupaco agradece su preferencia pero antes antes se van a dar unos obsequios para todas las personas por favor así de que todos los niños vamos a hacer una fila aquí para que no construyan muy bien va a haber una fila de niños y una de niñas niños y niñas a ver a todos los niños formanitos formanitos todos formanitos ya que con esto finalizamos y papelerías Zupaco agradece su preferencia y gracias por estar siempre por papelerías Zupaco así es que todas las padres de familias que nos van a estar sentiendo algunos que metan por aquí por este lado así es que a todos los niños me hace probarlo un peligro y a todos los niños me llevo en la abri y su cintura al marzo me gusta la fleca no tengo que ser que la ciudad hay lo que es que la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!